Bien, en esta primera lección de nuestro curso Iluminación en Maya, vamos a ver básicamente lo que son las luces dentro de Maya, como visualizarlas, como crearlas y como cambiar ciertos parámetros para lograr los resultados que necesitamos, ok, básicamente vamos a abrir la lección 1, ok, la escena de nombre de lección inicial, que te hemos proporcionado con el curso de Ray3D, básicamente tenemos un auto, ok, y vamos a empezar a explicar lo que son las luces, ok, un dato muy importante, recordemos que la iluminación en Maya, básicamente la puedes visualizar, perdón, en tu visor o en tu viewport, ok, pero presionando el número 7, si te das cuenta yo tengo ahorita activado lo que es mis texturas dentro de, perdón, mis caras que forman mi objeto, rápidamente vamos a presionar el número 4, te das cuenta que puedes ver el wireframe de tu objeto, ok, la Maya, con el número 5 puedes ver ya las caras que lo forman, la opción Smooth Shade All, con el 6 ves las texturas, entre el número 5 y el número 6 te das cuenta que no ves ningún cambio, porque este auto no tiene textura, simplemente tiene materiales de Maya, ok, y con el número 7 puedes ver la iluminación, si te das cuenta, básicamente se ve oscuro, ¿por qué? porque no tenemos ninguna luz dentro de Maya, ok, de nuestra escena, hasta que creemos la primer luz, hasta que la vayamos a crear, nos daremos cuenta del efecto, si te das cuenta está totalmente oscuro, porque realmente no existe ninguna luz, ahora, ¿qué pasa si tú renderizas? ok, voy a renderizar, ok, obviamente vamos a renderizar con el renderer Maya Software, que es el renderer por default de Maya, te das cuenta que si me está renderizando básicamente el auto, aunque realmente yo tengo mi escena sin ninguna luz, ok, se ve oscuro, porque no hay ninguna luz que alumbre mi auto, pero te das cuenta que al tirar render, básicamente te está renderizando, ¿por qué? porque Maya también tiene en cuenta eso, que posiblemente tú no necesites en tu escena luces, entonces Maya por default tiene una luz, ok, básicamente voy a abrir mi render settings, ok, me voy a mi pestaña común, common, ok, y básicamente en la parte de hasta abajo, en nuestra pestaña render options, vamos a expandirla, te das cuenta que hay una opción que se llama activar luz por default, ok, básicamente como está activa, te está renderizando lo que es tu auto, y aunque parece que no tienes ninguna luz, como está activa lo que es la luz de Maya, te está renderizando el auto con cierta iluminación, ok, no se ve totalmente oscuro como tu viewport te lo muestra, ok, básicamente voy a desactivar esta opción, voy a volver a renderizar, ok, vamos a esperar un poco, te das cuenta que ahora no renderiza nada, me voy a ir a mi canal alfa y te das cuenta que realmente está tu auto ahí, pero está totalmente oscuro, ahora si te lo está renderizando justo como te lo muestra tu viewport de Maya, ok, ¿por qué? porque hemos desactivado la única luz que nos iluminaba cuando no metemos luces, que es la opción, perdón, que es la luz que Maya por default integra en tu escena, ok, la voy a activar nuevamente, ok, vuelvo a renderizar y básicamente te das cuenta que ahí está nuevamente nuestro auto con la luz por default que Maya tiene, ok, básicamente es primordial saber eso, que Maya integra una luz por default en tu escena, ok, recuerda, número 4 para wireframe, 5 para el smooth shade all, 6 para texturas y 7 para iluminación, ok, vamos a detener la lección hasta aquí, en nuestra siguiente lección vamos a comenzar creando lo que son las luces y explicando una por una, ok.